Te llamo y no contestas. Buenos días. Si hablamos de tóxicas, Maya es la reina. Y su obsesión por Arjun la hará más villana que Maléfica. Me gusta cortar, picar. ¿Le gusta cocinar? No, vaya, vaya. ¿Por quién se decidirá nuestro héroe? ¿Vas a ser mío? ¿Qué? Veija, tóxico estreno, lunes 14 a las 3, en las tardes Guau, de Coavisa.